El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público